Seguimos a través de la plataforma del 911.informativo y estamos aquí hablando con nuestro querido amigo Bernardo, el cual nos va a hablar de un pequeño, vamos a decir, no incidente o un pequeño percance que acontece a la hora de votar y nos gustaría que lo comparta con nosotros porque en caso de que le suceda a alguien sabríamos qué hacer para que la persona no se quede sin votar. ¿Me puede decir lo sucedido Bernardo? Claro que sí, pues sucede que vino un votante a este local, a este recinto que ya había votado anteriormente en el año 2016. Entonces le imprimieron un documento donde decía que él no estaba apto para votar. Entonces inmediatamente yo llamé a Marilín, no me pude comunicar porque ella estaba a bici, le dejé el mensaje, pero entonces opté por llegar a la oficina, como estoy bastante cerca, a la oficina de Nicaro Soto, y allá las personas me asistieron, fueron con él al Ciri Hol, porque luego yo le hice la pregunta, que después del 2016 si se había mudado, me dijo que sí, entonces yo le dije ahí puede estar el inconveniente. Entonces inmediatamente procedieron a llevarlo al Ciri Hol, se suponía que debió haber votado allá, pero luego que se analizó la situación allá con las autoridades de allá, entonces lo enviaron de nuevo aquí a este centro de votación del 320 de la Main Street. Entonces él pudo votar, o sea que el voto no se perdió. Perfecto. Es muy importante aclarar que si esto vuelve y acontece con cualquier persona, es importante decir qué hacer, darle las informaciones de lugar al votante, ver si está o no está registrado, si cambió alguna dirección. Yo creo que eso es lo que la gente realmente necesita saber, y saber a quién pedirle la ayuda. Sí, eso es correcto. Cuando Manuel, mi amigo, Manuel Grúa, llegó aquí a este centro de votación, él me preguntó, Carlos, ¿a dónde debo de dirigirme? Entonces yo le enseñé, yo le indiqué dónde debía de dirigirse. Cuando él entró, que lo saludamos y le dimos el lapicero y le dimos la foto de Nicaro Soto para explicarle por quién debía de ejercer el voto. De allá para acá, como a los dos minutos él volvió, y me dijo, mira, Carlos, me está pasando esto. Me enseñó un documento que le imprimieron. El documento estaba en inglés, yo se lo tradují. Yo se lo traduje y les dije qué fue lo que le pasó. El documento decía inhabilitado para ejercer el voto. Entonces yo hice una llamada a Yekusa y a Víctor Acevedo. Entonces el compañero aquí, como te explicó, él de una vez llamó, y no llamó, sino fue donde Nicaro Soto, a la oficina, y ahí se le hicieron los trámites, lo llevaron al City Hall para ver la razón de por qué estaba inhabilitado para votar. Y era simplemente que no tenía el cambio de dirección. Él se mudó y no hizo el cambio de dirección a tiempo para poder ejercer el voto. Eso es bueno que se sepa, porque así toda aquella persona que va a un centro de votación a votar, si se ha mudado, sabe que no va a poder votar en ese centro que le tocaba, porque ya hizo cambio de dirección. Entonces ese llamado se lo hacemos para que se percaten de saber si se mudaron antes, un mes o dos meses antes de la elección que se está realizando hoy en este estado, para que puedan hacer la corrección. No venir al centro de votación a votar, sino ir al City Hall donde se le aclara bien y donde se le especifica y le hacen a tiempo el derecho a ejercer el voto. Muchísimas gracias. Gracias a ti por esa aclaración y a usted, líder. Lo importante es que las personas que vienen a votar tienen el apoyo, tienen a alguien que puede decirle si se le presenta algún incidente, tienen una persona que puede reubicarlo en su mesa electoral. Y eso es un gran trabajo que ustedes están haciendo y yo les felicito de antemano. La comunidad hispana necesita avanzar, necesitamos que nosotros nos unamos y que podamos ser solidarios en este momento tan esencial en donde podemos hacer grandes cosas por nuestra comunidad. Claro, sí, también pueden hacer contacto con la oficina de Nicarol Soto, ahí estamos impartiendo todos los teléfonos, vía Facebook, vía WhatsApp, etcétera, o comunicarse con cualquiera de nosotros, a cualquier persona que usted conozca, de la gente del equipo de trabajo de Nicarol Soto, estamos en la mejor capacidad de ayudarle. Estamos en la, como para recordarle la dirección a la gente, estamos en el 236 de la Broad Street. Perfecto, perfecto. En medio de la, en medio de la Vine y la Church. Qué bueno. Muchísimas gracias a todos, 911.informativo, si ven, cubriendo el evento, parte por parte de lo que acontece, aún sea pequeño el incidente, queremos hacerle saber que estamos en la plena disposición de resolverlo, comunicarlo, y que tenemos gente que puede servirle para que usted no se quede sin votar. Seguimos a través del 911.informativo, ¿alguna cosita va? Sí, es muy importante hacerle saber a la comunidad hispana que tenemos que levantarnos, tenemos que salir de ese letalgo en el cual estamos sumergidos, y tratar de ser alguien, donde quiera que usted esté, ser un número más, positivo, no negativo. Tenemos que salir a votar, tenemos que echar hacia adelante la comunidad de Haysington, Pensilvania, como hispanos y como latinos que somos. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Qué bueno, gracias. 911.informativo, sigue con ustedes, adelante. En Haysington, 911.informativo, noticias, personajes, quejas, y actividades sociales, 911.informativo.